Con mi amigo Memo Hierbas, adelante. Bueno, aquí rápido tenemos bastante información, bueno, bastantes lanzamientos y tenemos que esta semana salió a la venta Injustice 2. Imaginen el universo DC, imaginen que tengan la oportunidad de pelear Batman contra Superman, contra Flash, contra el Cyborg, el espantapájaro, lo que pasa es que esta historia de Injustice está algo como que torcida. En el primer Injustice, Superman se molesta porque el guasón juega con su mente y Superman mata a Luis Alain. Entonces Superman se enoja y va contra todos los enemigos a matarlos. Y Batman le dice, nosotros no matamos, somos superhéroes. Entonces ahí al final lo atrapan a Superman y dicen, se van a quedar aquí. Pero en este nuevo Injustice 2 viene una amenaza. El señor, ¿se me fue el nombre? No es Luthor, no, bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Viene una amenaza, entonces, ¿qué es esto? Es un juego de peleas donde pueden combatir, ya sea en línea, con amigos, y además tiene un modo de historia, puedes desarrollar el personaje, le puedes poner nuevas habilidades, le puedes desarrollar nuevas cosas, armamentos, trajes. Entonces, la verdad, está muy bueno este juego gráficamente, la música. Y la verdad, superó totalmente el primero. Oye, y muy ad hoc porque ya próximamente se estrena La Mujer Maravilla. Exactamente, me acordé de Brynack. Brynack es el malo de este juego. Y vámonos al siguiente, ahí te va. Esa semana también para el Nintendo Switch salió el Ultra Street Fighter 2 de New Challenger. O sea, digamos que retomar el Street Fighter 2 antiguo pero arreviarlo al Switch. Pero no solamente lo llevaron al Switch, le pusieron bonitas gráficas. Bueno, mejores gráficas, se ven mejor, lo puedes jugar con amigos, ya sea en modo local. Es muy lo mismo. Es lo mismo, o sea, pero si vieran el Switch cuando lo traje son dos controles. Entonces, los quitas, uno te lo das a tu amigo y el otro lo juegas tú. Y la jugabilidad es la misma. Es todo lo mismo. Pero algo interesante que le agregaron fue como que puedes hacer los adukens, o sea, puedes mover los controles para hacer los movimientos que hacen tus personajes favoritos. Entonces, la verdad, eso como que le agrega algo más. Y aparte de que puedes ver muchos dibujos, arte, cosas, es porque es el aniversario de Street Fighter 2. Excelente, Melvo. Gracias por tu información muy completa, muy ágil. Ya te extrañábamos. Qué pena que te vayas y no nos dejes material para transmitir. No, yo, yo, es que sí lo te deje. ¡Yo sí lo te deje! ¡Estás aquí, desde allá!